Muy buenos días queridos amigos, hoy es 16 de diciembre y les saluda Adelis desde Panamá. El devocional de hoy se titula Ana y el texto bíblico dice así. Entonces los soldados con sus comandantes y los guardianes de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Ana, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Juan capítulo 18 versículos 12 y 13 La influencia de Ana era grande todavía en el pueblo. Sin ser el sumo sacerdote en el momento, los miembros de la policía del templo llevan al prisionero ante su presencia. Mientras Pedro está negando a Jesús en el patio y Juan deambula por el mismo lugar, Ana está interrogando a Jesús de manera ilegal, ilícita e indebida. Tanto el horario como quien ocupa el lugar de juez y las acusaciones están viciadas de nudalidad. Queda en claro que Ana no está buscando juzgar a Cristo, lo quiere condenar. El juicio es una farsa. Las injusticias se pueden sumar en tu vida, pero nunca llegarán cerca de las que Cristo sufrió por amor a ti. Quizás con la intención de allanarle políticamente el camino a su yerno, en el siguiente momento de esta simulación de juicio, pregunta por sus discípulos y su doctrina. De los discípulos, Cristo no dice nada. De la doctrina, simplemente explica dos puntos a través de dos preguntas. El primero, ¿por qué el celo está preguntando a él? El testimonio de un hambre a su favor o en su contra no se olvida de juicio. El segundo, ¿por qué este interrogatorio si él hablaba y enseñado públicamente en los diferentes lugares de Jerusalén y de la nación? Ana no frena la mano de uno de sus policías que se levanta para golpear la cara al señor del universo. Engüecido por su incredulidad, no consigue reaccionar de manera correcta, perdiendo sus propias ideas del puntapié inicial con un espectáculo bochornoso, que tiene como desenlace la cruz del Calvario, ocupada por un inocente. Con preguntas inteligentes y afirmaciones contundentes, Cristo deja en evidencia el pobre plan de Ana, pero no frena el proceso que lo lleva a Golgotá, como cordero se deja llevar al matadero. Mansamente permite que sus enemigos lo aten tranquilamente, da cada paso que fue necesario para salvarte. Ana, como todos los incrédulos de la historia, no tuvo respuesta ante la nobleza de Cristo. No tuvo argumento ante la presencia del Señor. No tuvo fuerzas ante el poder de la verdad. Y este fue el devocional de hoy, 16 de septiembre. Por favor, acompáñenme en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque hoy nos permite despertar. Cuídanos, acompáñenos siempre. Te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y así nos despedimos, no sin antes recordarles que esto fue la cortesía de Radio Bursos del Alba, la radio de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video